¡MÚSICA! Este es indie también, pero los otros eran demasiado indies, ¿no? Era como, madre mía, juegos que pueden resultar divertidos, es lo bonito de los videojuegos, ¿no? Que pueden ser juegos muy baratos, así, muy pochos, y ser divertidos en algún aspecto. Pero este, esto es otra cosa, esto es otro nivel, ¿eh? Bueno, se trata de, no sé ni cómo se llama, porque tiene un nombre muy raro, y encima no se han dignado a ponerlo en el menú, ¿eh? Pero tiene un nombre algo así como Fukarashi Drift Noeke, no, en serio, es que no sé cómo se llama. No es profesional, yo sé que eso no es profesional, pero es que no sé cómo se llama. ¿Qué queréis que os diga? No lo ponen. Oye, señor de marketing de este juego, por favor. Bueno, lo tenéis en el título, ¿eh? El título del video seguro que Furadashi o algo así era. Furadashi Drift Noeke. Drift Simulator, no sé cómo se llama. Simulador de drifting, señores, pero tenemos, bueno, un apartado gráfico muy molón, ¿eh? Tenemos un montonazo de opciones de tuning, ¿eh? Podemos, pero un huevo de cosas, ¿no? Toquetear de todo para, de hecho, yo soy un matado y no me va a servir de nada, ¿eh? Porque soy un matado. Luego podemos modificar tanto el diseño del coche, ¿eh? Poniéndole pinturas diferentes y todo el rollo. Y un sistema de vinilos, ¿eh? Igual que en Forza, ¿vale? Tenemos un montón de... Parece que no, pero con estas formas podemos hacer cualquier cosa. Siendo un poco creativos, podemos hacer cualquier dibujo, cualquier mierda. Usando solamente estas formas que nos presentan aquí. O sea, el juego tiene buena pinta, pero ¿qué tal se porta, eh? ¿Qué tal se porta una vez jugamos, no? Bueno, el juego tiene unas físicas y una simulación bastante jodida, tengo que decir, ¿eh? Las físicas son... Lo han hecho muy realista. El coche tiene una potencia que flipas y es muy difícil. Como podéis ver, tenemos muchos circuitos. Por si no lo sabéis, el drifting se basa básicamente en conducir, haciendo derrapes todo el rato. Todo el rato patinando, todo el rato con el coche... Hecho un psicópata, incluso cuando no hace falta, ¿eh? No hace falta en una recta. Ellos van en la recta haciendo el loco. Eso es el drifting. Y han hecho un simulador, se han sacado un simulador... Que, por cierto, la música mola un huevo, ¿eh? La música... ¡Ey! ¡Ey! La música mola un huevo. Bueno, estamos ahora en la práctica. Cuando pulsamos ahí a tope, aceleramos, pues el coche se va a tomar por culo. Y cuando empezamos a derrapar, como podéis ver... Empezamos a puntuar, ¿veis? Ahí arriba. Y tenemos que controlar el coche para intentar encadenar... Que ahí ya lo hemos perdido completamente. Tenemos que intentar ir encadenando driftings, ¿vale? O sea, todo el rato derrapando. Este circuito igual va a ser complicado. Este circuito es más que nada para practicar curvas. Hay otros que ya os digo que tienen rectas. ¡Eh! Mira, mira qué derrapazo. Mira, mira qué pro. Bueno, pues para ser un pro de verdad, señores, tenemos que ir derrapando todo el rato. Todo el rato. ¿Veis que ahora he parado y dejo de puntuar? Pues un verdadero piloto psicópata. ¿Eh? Pues va a estar derrapando todo el rato. Seguramente ahora nos echaremos una partidita online. Porque el juego básicamente es online. ¿Eh? Para jugar contra otros jugadores. Y ya veréis la clase de psicópatas que nos encontramos por ahí. ¿Eh? De verdad. Estoy jugando con mando, por cierto. Jugar a esto con teclado. Vaya, vaya leche. Jugar a esto con teclado es un auténtico suplicio. No lo recomiendo a nadie en su sano juicio. Vaya leche, me he pegado. ¿Eh? No lo recomiendo a nadie. No lo hagáis, por favor. No hagáis eso, ¿eh? Mira, mira lo que hago. Mira, mira. Incluso recto. Podemos ir así derrapando. ¿Eh? Así vamos puntuando como un profesional. Mira, mira, mira. Mira qué impresionante. Mira, 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 mira. Mira, mira. Bueno, 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 bueno. ¡Qué maestro del drifting! ¿Eh? Mira, mira, mira. Yo no sabía que esto se me daba tan bien. Voy a cambiar de profesión. Mira, mira. Bueno, 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 bueno. Bueno, señores. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero yo qué hago dedicándome a YouTube en vez de irme por ahí? ¿Eh? Como, bueno. No ha estado mal, ¿eh? Ese derrapa está bien. En vez de irme ahí de especialista de cine o piloto profesional. Aunque me como los nabos esos. ¡Hostia, cuidado! ¡Ay! No puedo mirar. No puedo mirar. Bueno, una cosa que no me gusta. Está muy chulo, como podéis ver. Mola un montón. Pero no me gusta que no hayan desperfectos en el vehículo. Eso es algo que no me gusta. Evidentemente me molaría mucho que el coche se fuera haciendo mierda. Básicamente me gustaría. En serio. Como podéis ver, tenemos varias vistas. Están bastante curradas. Podemos ver el interior del vehículo también. Además, tengo que decir que es bastante disfrutable jugar así. ¿Eh? Mira, 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 mira. No te la peguen, no te la peguen. Vamos, vamos. Vamos ahí, todo potente. Míralo. Bueno, bueno, bueno. Menudo derrapazo que me estoy pegando aquí. Mira, mira. O sea, tiene detalles muy chulos, la verdad. Tiene detalles muy chulos. Eh, mira. También tenemos una cámara así en plan gran turismo. Es curioso que no haya conductor, ¿verdad? Es bastante raro, ¿eh? Es bastante raro, pero no hay conductor. El juego está en Early Access. ¿Vale? O sea, acaban de poner un parcho hoy mismo. De hecho, la visión esta del cockpit, ¿no? De la visión de por dentro. No sé cómo se llama. Cámara interior o como la queráis llamar. La han puesto hoy mismo. O sea, que el juego está recibiendo actualizaciones ahora mismo. Tiene un precio de unos 15 pavos. Que me parece que está bastante bien. El juego, no sé, promete. Eh, promete. Tiene sobre todo para los que os gusten los juegos de... Ya sabéis, de coches y simulación. Está bastante bien. Pero ya os digo, le faltan cosillas. O sea, a mí me ponen desperfectos en el vehículo. Que se rompa ahí, que se agoye. Y para mí eso gana un huevo, ¿eh? De verdad. Es una de las cosas por las que me gustaba más Forza que Gran Turismo. Los desperfectos de los vehículos que desde la primera edición del Forza se nos iba rompiendo el vehículo y eso era maravilloso. Vamos a competir. Pero vamos a competir en el modo este que hay aquí de Ghost Cars. Aquí vamos a encontrarnos con, yo creo, que son los grabaciones. Bueno, creo no. Son grabaciones de otros jugadores. O sea, otros jugadores han estado jugando y se ha grabado sus partidas. Y ahora vamos a competir a ver quién puntúa más. Vamos a ver quién puntúa más. Vamos. La música mola un huevo, ¿eh? ¡Hey! 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 ¡Sí, señor! Mola un huevo. Bueno, nada. Vamos a poner la cámara normal. Que si no, no me aclaro. Y ahí tenéis arriba las puntuaciones, ¿no? Vamos a intentar empezar ya ahí a derrapar. Por favor, puntúa ya de una puta vez. ¿Por qué no puntúa, colega? ¿Qué pasa aquí ahora? Madre mía, tarda en puntuar como 100 años, ¿eh? Eh, mira, 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 mira qué profesionalidad. Mientras no me estrelle, ¿eh? ¡Ah! He perdido el puto drift. Madre qué parido. Mira tú el primero. Ya me saca, ¿eh? Ya tiene 10 veces la puntuación que tengo yo. Lo cual es muy triste. Deberíamos estar ahora mismo haciendo drift. Ahí. Nada, que no. Pierdo todo el rato la puntuación. Así, desde luego, no vamos a ningún lado, ¿eh? ¿Ves? Ahí hemos perdido otra vez la puntuación y no entiendo por qué. Me cago en la leche. Venga, ahí está. El caso es ir encadenando. Aquí no hay ni que ganar carrera ni nada. Aquí simplemente hay que puntuar más que los demás. Otra vez hemos perdido el drift. Yo creo que el acelerador hay que soltarlo poco, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo digo en serio. Creo que hay que soltarlo poco. Esto tiene demasiadas curvas. ¡Uy! Me ha puesto en cabeza, ¿eh? Me ha puesto en cabeza. Pero claro, por poco. Por poco tiempo, la verdad. Venga, vamos a ver. A ver si consigo aquí hacer un drift. Ahí guay. Controla, controla. Controla. Al otro lado. Vamos ahí. Vamos. No pierdas, no pierdas. Ahí vamos, vamos, vamos. Vamos. Que perdemos, que perdemos. Bien. Clipping point. 700 puntazos. Ahí lo hemos perdido todo. Como un low. A ver. Aquí me la pego. Aquí me la pego. Bueno, me está dando poquita todo el mundo aquí, ¿eh? Voy el penúltimo. El penúltimo. Me he puesto en cabeza durante un momento. Pero claro, mientras yo estaba ahí, los demás estaban puntuando. Puta madre, yo no. Ahí yo estoy intentando mantener, pero es muy difícil. De verdad lo digo, ¿eh? Muy difícil. No podemos chocar contra los vehículos porque son coches fantasma, ¿eh? No os asustéis. Pero si jugamos online, que se puede también perfectamente, haciendo competiciones y tal. Ahí sí que se choca. Y se compite, no solo por la puntuación, sino por seguir un circuito en condiciones y tal. Esto es más freestyle. Y me alegro, ¿eh? Porque si no... Si no, me iba a comer yo una mierda. Con todo... Le lo digo respetuosamente. Pero es así. A ver, mira, mira. Esta curvita aquí. Mira el tío que despacito va el cabrón, ¿eh? Cómo se lo monta de bien. Piloto en condiciones, no yo. Bueno, ahí estamos puntuando. He soltado el acelerador demasiado. Venga, vamos a intentar aquí puntuar guay. Bueno, 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 bueno. Muy bien. Muy bien. Ya lo hemos perdido. 500 puntos de mierda. Me acerco al segundo. Me acerco un poquito al segundo. Vamos a intentar aquí ponernos a tope. Uy, ese se le ha pegado ahí bien, ¿eh? No como yo, que soy un pro. Ese tiene que ser... Uy, iba a decir. Ese tiene que ser el que va al último. Y resulta que al último voy yo. Vale, me acabo de recuperar, pero... La cosa no promete mucho, ¿eh? Así me gusta, así me gusta. Vamos, vamos, vamos. Eh, pero cabrón, pero sí. ¿Por qué? ¡No! Bueno, no pasa nada. Nos podemos ir ahora para el otro lado. Sin problema. Ay, que me voy a poner segundo y todo, ¿eh? Estoy ahí, ahí, ¿eh? Estoy ahí, ahí. ¡Vamos, segundo! Al primero no lo pillo ni loco, pero bueno. Así, 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 así. Ahora... Ahí, derrapazo, derrapazo. Eh, para el otro lado ahora. ¡Oh, hemos perdido el... Bueno, no pasa nada. Mira, 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 mira. Cuatrocientos. ¡Qué pena, tío! Es que no sé cómo encadenar en las curvas. Es donde pierdo completamente el combo de Drift. Clipping point, cuatrocientos puntazos más. Me acerco incluso al primero, ¿eh? No te estrelles. Si no te estrelles nos llevaremos bien, ¿eh? ¡Ah! Joder, estoy pegadito al culo del primero, ¿eh? Una polla del segundo. Una polla para mí del primero, digo. Más quisiera yo. Venga, venga, venga. Esto va a ser un curvón. Ahora podemos hacerlo así. Lo hemos vuelto a perder, macho. ¡Qué desastre! Me la pego. Vale. Puta madre. Pues se acaba de puntuar mil del tirón, el cabrón. Joder. Quedan diez segundos, o sea que ya lo tengo bastante jodido. Mira, mira cómo he apurado ahí. Y solo he conseguido puntuar seiscientos. Madre mía. La madre que parió. ¡Ah! ¡Diez mil puntos! El tercero. Vaya musiquita, ¿eh? ¡Hey! 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 Bueno, haciendo estas mierdas vamos ganando dinerito que vamos a poder gastar en tunear el coche, mejorar, varias cositas, que está bien. Joder, me he picado, tío. Me pica el juego, pero hay ciertas cosas que no piloto. No piloto nada bien. No he jugado mucho. Hombre, tengo que decir que las primeras partidas que jugué eran absolutamente desastrosas. O sea, lo digo en serio, era todo el rato estrellándome el coche dando vueltas sobre sí mismo. Porque, claro, vosotros no estáis probando, no sabéis cómo funciona, pero es una locura. El coche, o sea, tú le metes a acelerar y el coche tiene una fuerza que flipas. Claro, para que haga drift tiene que tener una... Va como una puta locura. Y, joder, todo el rato estaba dando vueltas sobre mí mismo, estrellándome. Ahora más o menos vamos haciendo el rollo este, pero, joder, hay por ahí una peña jugando. Estuve viendo vídeos en YouTube y hay una peña, macho, que se le da esto de, vaya, de ciencia ficción. Para mí eso es como ver a mi primo jugando Fortnite, ¿no? Una cosa así. Era ciencia ficción, ¿vale? No entiendo cómo. Esto ahora tenemos que... Madre mía, las curvazas que hay aquí. Aquí nos va a costar el triple puntuar, ¿eh? Eso si no me la pego ahora. Uy. Mira, mira, he conseguido un palmar, no sé ni cómo. Ahí estamos haciendo. Esto es lo que quería yo hacer antes, pero, ¿veis? Perdemos el... A la salida de la curva siempre perdemos el puto drifting. Mira, aquí, por ejemplo, eso no cuenta. Cuando te paras y empiezas a dar vueltas sobre ti mismo, tenemos que estar moviéndonos. O si no, no hay trato, ¿eh? Vale, he conseguido un palmar, no sé ni cómo. Ahí lo hemos perdido. Mira, 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 mira qué salida de la curva. Eh, mira qué salida. Me voy a estrellar. Me voy a estrellar. Ah, no, no, no me estrelló. ¡Ay! Pero se me va el coche. ¡Fuck you! Me he puesto el primero, no sé ni cómo, porque lo estoy haciendo terriblemente mal. Como podéis ver. Bueno, se ve que el nivel no está muy alto, ¿eh? Hombre, imagino que esto tendrá algún tipo de matchmaking para que no me pongan contra psicópatas. Ahí acabamos de perder el salto. Eh, aún así no voy a ganar en absoluto. Eso ya te lo digo también. Venga, vamos allá. Esto se puede hacer, señores. ¿Qué os creéis? ¿Que no puedo? ¿De verdad pensáis que Pancarcho Clashmerdel es el piloto sublime? Eh, no puede conseguirlo. ¿Cómo que no, hombre? Vamos a demostrar aquí que podemos. Podemos con este y con más. Mira, mira, mira. Mira qué curva. Mira qué curva. Señores, mira. Pero si esto es puro control. Mira, mira. Para el otro lado ahora. Y ahora sí. Mira. Aquí ya me como un mojón, ¿verdad? Ah, no. Mira, mira. He conseguido derrapar ahí. Ay, que vamos a hacer un drift de mil puntos. De mil puntos. Sí, señor. Mil puntazos ahí. Madre mía. Esto va para arriba. Esto va para arriba. No, no lo pierdas. Lo perdió. Lo hemos perdido. Me he puesto el primero. Eso sí, eh. A ver si conseguimos enchufar otro de estos de mil. Me estrello. Bueno, bueno. Cuidado. Cuidado. Ahí. Prefiero hacer eso y quedarme con los 100 puntitos en la saca. A estrellarme como un low. Y perderlo todo. Venga, vamos allá. Mira, ahí. Ahí. No pierdas, no pierdas. No pierdas. Para el otro lado, para el otro lado. Bien. Bien, bien, bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí lo hemos perdido. Lo hemos perdido. ¡Ah! Bueno, tengo que decir que en esta vamos bastante más igualado que en la anterior. ¡Ah! Ahí hemos perdido otra vez. Sí, aquí la puedo liar, ¿eh? Bueno, menudo drift. ¡Oh! Lo he perdido por los pelos, tío. Su puta madre. Y otra vez. Estoy el primero, ¿eh? A ver, tío. Si puedo pillar esto, coño, y empalmar de verdad. Ahí me la pego. ¡Fuck! ¡Fuck! Venga, venga. No te confíes. Que aquí nos hacen un combazo y nos mandan a la mierda, ¿eh? Mira, mira. Esto sí es un pedazo de drifting de entrada. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis eso? Esto ya... Fatal. Fatal. Bueno, se nos están pegando ahí al culete. Queda un minuto, ¿eh? Ahí. 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 Tú derrapa todo lo que puedas. ¡Me cago en tu madre! Perdón. Perdón. Es muy difícil, de verdad, ¿eh? Oye, lo tengo pegado al culo, ¿eh? Lo pierdo, lo pierdo. Ya ves. Ni he empezado y ya lo he perdido. Ahora sí. No te estrelles. ¡Me cago en la puta! Vale, ya he perdido. O sea, ya no voy el primero. Íbamos bien, pero hemos empezado a cagarla. Eso es el pánico escénico, ¿eh? El miedo escénico ese, como se llame. Ahí estoy. Yo estoy acelerando como un loco a ver si puedo... Que ya me he puesto el tercero, ¿eh? Del primero al tercero, así. En un momentillo. Como si nada. Yo esforzándome ahí por darlo todo. No te estrelles, por favor. Uy, 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 uy. 800 puntos hemos sacado ahí. Estamos en el segundo otra vez. Pero el primero nos saca bastante el cabrón, tío. Me cago en la puta. 17 segundos. Tengo que hacer un milagro aquí, ¿eh? Un milagro no es estrellarse, amigo. Ahí vamos. Venga, venga. Ahí podemos sacar puntitos buenos. Ahí vamos. Vamos. Ahí está. Mil puntazos. Eso no ha contado. O sea, mi super combo del final no ha contado, en serio. Venga, hombre, por favor. He hecho el segundo que he dado, ¿no? Me cago en la leche. El segundo. Bueno, no está mal. No está mal. 20.000 pavitos, ¿eh? Un logro y todo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos. Esto lo merece. Es que esta música, lo siento mucho, ¿eh? Si hago el imbécil, pero es que me vengo arriba. Me vengo arriba un montón, ¿eh? Podemos ver el coche. Podemos ver nuestro perfil, ¿eh? Tenemos ahí un montón de avatares. Como, mira, mira qué maravilla. Un montón de avatares y mierdas. Podemos poner el nombre del piloto, bla, bla, bla. Hay un montón de cosillas. Está bastante interesante el juego, ¿eh? Ya os digo. Luego, a modo competición, tenemos para jugar online contra competidores. Podemos crear una competición online. Podemos jugar con amigos. También podemos crear nuestra... Una partidita online con varios amigos y competir haciendo drifting. Imagino que el juego será totalmente compatible con volantes y tal. Eso no lo he comprobado aún. Me voy a comprar uno, ¿eh? Lo digo en serio. Me voy a pillar un volante guapo así para juegos de estos. Porque es verdad que en mi canal el género de la conducción siempre ha estado muy maltratado. No he subido prácticamente nada en este canal de conducción. Cuando es un género que tiene su qué también. Así que de vez en cuando subiremos alguna cosita. Sobre todo si es interesante. Y este juego a mí me lo parece. Y además a buen precio. Ya os digo. 15 euros no llega. Y si os gusta el tema este del drifting. Eso sí. No es un juego casual para nada. Es muy jodido. Es muy jodido controlar el coche. Y luego aparte tiene un montón de opciones que ahí te puedes perder. Ponerte ahí a mejorar el coche. Que si la amortiguación. Que si la transmisión del no sé qué. De la rueda. Los neumáticos. Con la presión de los neumáticos de un lado y de otro. Para conseguir tu drift perfecto. Pero el juego a mí me ha molado. Así que nada amiguetes. Hasta aquí el Bucky Radar de hoy. Me parece un juego. Ya os digo. Si os mola esto. Creo que es interesante. Así que no perdéis nada por echarle un vistazo ahí en Steam. Ya sabéis que tenéis el refund. Si no os gusta. Si os parece que no eso. A mí me parece bastante chulo. Así que lo dicho. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y como siempre digo. Sed buenos. Seguid vivos. Y nos vemos en este canal. Como siempre. Con mucho más contenido. Música. Música. Me quería ir bailando. Y me ha jodido. Se ha quitado la música justo ahí. Cabrón. Música. Música.